En nombre del Intendente de San Rafael, Emir Félix, en mi carácter de Presidente del Consejo Deliberante, si bien Emir estuvo presente por vía remota, darles la bienvenida a los Intendentes del Oasis Sur, a Juan Manuel y a Walter, darles la bienvenida a San Rafael y celebrar la posibilidad que nos da la Universidad Nacional de Cuyo, desde el Centro de Estudios de Hábitat Humano, de traer aquí esta séptima edición de Ciudades Conectadas. Para nosotros es fundamental, nosotros vivimos reclamando desde el sur por ahí que se mire hacia justamente este oasis que es tan importante para la provincia de Mendoza y que se nos haya tenido en cuenta en pos de pensar y de poder expresar en lo que venimos trabajando desde nuestros departamentos y poder escuchar otras alternativas, la verdad que es fundamental para el desarrollo sostenible, así que no solamente celebramos, sino que agradecemos esta posibilidad que esta edición de Ciudades Conectadas se haya realizado aquí en San Rafael. En primer lugar, muchas gracias Pablo y a todos los vecinos de San Rafael, muchas gracias Marcos y a todo el equipo de la Universidad Nacional de Cuyo, Tadeo, Intendente Godicruz, Walter, muchas gracias también por estar acá y compartir este momento que la verdad que es muy importante para todo el sur de Mendoza. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, creemos que es necesario que el Oasis Sur trabajemos de forma armónica y realmente pensando en una región que nos permita crecer en el futuro de forma armónica y en definitiva donde realmente el 50% de la superficie de la provincia de Mendoza prácticamente pueda desarrollarse y pueda crecer desde el ámbito económico, social y demás. Así que siempre vamos a estar desde Malargue trabajando en esto y bueno, nuestro compromiso hoy aquí es ratificando en definitiva el compromiso del departamento para que la región pueda seguir creciendo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.